Bueno, pues que siempre tengamos bien planeado nuestro destino, que traigamos los papeles de las personas para sacar nuestros documentos migratorios, que hagamos nuestro perregistro de nuestro vehículo en la página de Banjército y no manejar de noche. No manejar de noche, vienen trayectos muy largos y el 90% de los accidentes fatales en las carreteras tiene que ver con el cansancio físico. Entonces decirles que estamos 70 observadores a lo largo y ancho de 11 ciudades en el estado, en todos los puertos de entrada, en todos los cruces internacionales, aeropuertos internacionales, casetas de peaje, para cualquier duda, aclaración o queja que quieran denunciar a cualquier persona. Y darle el mensaje también a los funcionarios, ¿no? Cualquier falta que cometan van a ser castigados. Así es, yo creo que la confianza que me ha tenido el delegado y que me han dicho los diferentes titulares de las dependencias de gobierno federal, que estaremos muy pendientes y no aceptaremos cero tolerancia en el tema de la corrupción y en el maltrato a las personas.